Bueno, el circuito argentino de póker en este Día 1B se sigue llenando de estrellas. Esta vez, Fernando Perilli, que es una de ellas, ya que se ha quedado hace pocos días con el Estrellas de la Patagonia, nos visita en Buenos Aires y bueno, queremos felicitarlo personalmente nuevamente. ¿Cómo estás, Fer? Bueno, bien, muchas gracias. Contento de estar acá, de haber venido a Buenos Aires a jugar con todos estos monstruos que hay para jugar al póker, ¿no? La verdad que venir acá es otro mundo. La Patagonia, todo lo que sea el sur, se juega un póker y acá se juega mucho más potenciado, ¿no? Bueno, estuviste hace pocos días, hace pocas semanas, una linda mesa final allá en el sur. Yo casi siempre es uno de los destinos que quiero ir a cubrirlos, porque me tratan muy bien en el sur y la verdad que me perdí una mesa final interesante. Sí, la verdad que la mesa final estuvo muy buena, así para todos chicos conocidos. Me parece que yo era el más grande de todos, era el abuelo de la mesa, pero había muy buenos jugadores y es... No dejo de reconocer mi mérito por haberlo ganado, ¿no? Aparte estaba el Pita, que se lleva todos los torneos allá en el sur. Sí, yo por haber ganado me obligó a que pague un asado, así que tengo que pagar un asado para 10 personas con él allá, ¿no? Así que bueno, pero la verdad que fue un torneo lindo, el Estrellas. Yo es la primera vez que gano en Neuquén, nunca había ganado en Neuquén, a pesar de haber ganado en varios lugares, pero en Neuquén jamás, siempre me había sido esquivo. Y este año, digo bueno, ya desde la previa jugada, había ganado un torneo en Argen Live, una página... Sabemos que sos regular de Argen Live Póker, de la Red Aconcagua. Sí, sí, de la Red Aconcagua, es decir, pero una cuestión de que encontré la medida justa para poder jugar al póker, digamos, por mi manera de jugar, por las propuestas que tiene Argen Live, por las posibilidades que da, porque puede jugar cualquiera, en cualquier nivel, y a mí en lo personal me ha beneficiado mucho, digamos, porque a mí, por mi manera de jugar, jugar en vivo me hubiera salido carísimo, en cambio en Argen Live, puedo regular mi bolsillo mucho más que en vivo, ¿no? Gracias a esta página, que ojalá la podamos proteger todos los jugadores, porque es una movida privada de unos pibes que sé que laburan mucho, que están continuamente queriendo... Parece que yo estuviera sponsorizado por ello, y nada que ver, yo cuando hablo de cosas buenas, es porque es bueno, es bueno para mí. Y en la Patagonia, creo que soy una palabra bastante respetada en lo que es el póker, ¿no? Bueno, acá también nos está mirando, desde afuera, nuestro amigo Mario Muñeco Larcón, a quien le voy a pedir si puede acercarse un segundito acá. El señor Mario Muñeco Larcón, es una de las personalidades del sur, que está por acá, gran ganador de Second Chance. ¿Cómo estás, Marito? Por ahora en el principal, vamos a ver. Estamos acá con una de las estrellas de la Patagonia. Sí, Fernando, sí, un amigo personal, muy, muy amigo, y un gran jugador, sí, un referente del póker del sur, de la Patagonia. Viajamos juntos, así que bueno, estamos ahora compitiendo. La verdad que es un placer poder estar acá. El hecho de poder estar presente en este torneo para nosotros es muy importante. La primera fecha de un torneo tan importante como el circuito argentino de póker, nada, es como el envión para lo que se viene, ¿no? Que son siete fechas y bueno, si no va bien acá, podemos jugar la segunda y la tercera es el Neuquén. Después tenemos dos de Santa Rosa que nos queda cerca. Así que bueno, la idea es saber si poder jugar lo que más se pueda del cap. Bueno, la gente del sur ha venido a participar acá del circuito argentino. Nosotros nos despedimos acá con Fernando. Fernando, ¿cómo venís en estaca ahora en estos momentos? Muy mal, vengo muy mal. Muy mal, pero bueno, yo nunca pierdo las esperanzas. Mientras haya fichas, si haya ganas. Fichas, sí. Y si me dejás voy a mandar saludos a la gente de Bariloche, los iniciadores del póker del sur. Caravana, Bariloche. Recordamos también que Fernando es pionero de los Caravana, así que... Sí, sí, la verdad que hay un grupo bárbaro de gente. Es muy buenos jugadores. Han salido muchos campeones de ahí. Mando saludos allá. Mando saludos a la gente de Cipoletti también. Bueno, nosotros nos vamos a despedir con un chiste gangoso acá de mi amigo Mario Alarco. Gangoso, qué sorpresa. No, gangoso no sé, estaban las dos iguanas y una le decía a la otra. No, muy iguanita. Bueno, así nos fuimos. No, 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 no. ¡Suscríbete!